Mente sana y cuerpo sano, es lo que los maestros del Centro Escolar Cantón Los Maguayas quieren lograr en la juventud, apostándole a actividades incluidas en la rama del deporte, por lo que llevaron a cabo una carrera aeróbica donde participaron más de 600 jóvenes. Dice que esta actividad se ha organizado con diferentes instituciones públicas, lo cual estamos en un proyecto de fomentar bastante lo que es la prevención y la paz social. Varias instituciones se unieron para hacer posible esta carrera, con un único fin, alejar a los jóvenes de los malos pasos. Para los alumnos, este tipo de actividades genera el deseo de convivir con otros estudiantes y disfrutar de un sano esparcimiento. Muy bien, está muy bonita, así nos aleja de los malos pasos y el deporte está bonita la carrera. Está excelente, más aquí donde implementamos la paz, donde esta carrera fue para eso, para incentivar más jóvenes, estudiantes, que sigan este tipo de deporte o cualquier otro tipo de deporte. Además, los docentes hicieron el llamado a otros centros escolares a participar de estas actividades, que sin duda alguna son de gran beneficio para la población estudiantil. Invito a otros centros educativos que también hagan actividades como la nuestra, ya que también beneficia la mentalidad del niño en busca de la paz y alejarle un poco del peligro. En esta carrera se premiaron los tres primeros lugares, esperando seguir con estas acciones para alejar a los jóvenes de la delincuencia que tanto afecta a nuestro país y generar sobre todo la paz.